Buenas, con su permiso, Presidenta. A mí realmente me parece que este dictamen no es ni ofensivo, me parece bastante inocuo. En su momento aquí se debatió lo que se tuvo que debatir. Hoy lo único que se está planteando en el dictamen que propone la Comisión de Cultura es que como funcionario público se conduzca con propiedad. No creo que eso le incomode a nadie debido al antecedente que se dio. Y fue una iniciativa que presentó el PRI, que la Comisión de Cultura retomó, aprobó, y yo creo que no se está diciendo nada que pueda ofender a nadie de los que estamos aquí, porque simplemente por el antecedente que se dio, pues, y yo creo que él también aprendió la lección. Muchas gracias.